No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos, quisiera que tú estés a mi lado Armándote, entre sábanas siento tu cuerpo, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Armándote, entre sábanas No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos, quisiera que tú estés a mi lado Armándote, entre sábanas siento tu cuerpo, soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Armándote Armándote, yo no quiero pensar en mañana, soñando con tu cuerpo, recuerdo y te quiero amar Muchachita, muchachita Dime de quién es tu corazón Muchachita, muchachita Quiero robarte tu amor Qué bonita que eres al bailar Sueño que te estoy amando Qué bonita con tu caminar Con tu mirada me estás matando Muchachita dulce, muchachita Mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita dulce, muchachita Mía Por favor te pido que me des tu amor Muchachita dulce, muchachita Mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita dulce, muchachita Mía Por favor te pido que me des tu amor Oh, 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 oh Muchachita, muchachita Dime de quién es tu corazón Muchachita, muchachita Quiero robarte tu amor Qué bonita que eres al bailar Sueño que te estoy amando Qué bonita con tu caminar Muchachita Con tu mirada me estás matando Muchachita dulce, muchachita Mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita dulce, muchachita Mía Por favor te pido que me des tu amor Muchachita Muchachita dulce, muchachita Mía Quiero darte un beso y dices que no Muchachita dulce, muchachita Mía Por favor te pido que me des tu amor Mía 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 Música Aunque sé que tu cariño ya no es mío como ayer Siempre te estaré esperando como la primera vez Hoy mi corazón se muere si no estás amándome Deja ya de lastimarme, yo te volveré a querer Tú creíste que encontrar otro hombre que te quiera como yo Andaba con tus ojos y tus labios rojos y decirte amor Pero tú pasaste y hoy quieres volver en busca de mi corazón Porque te has dado cuenta que te equivocaste y pides perdón Y hoy pides perdón Música Hoy mi corazón se muere si no estás amándome Deja ya de lastimarme, yo te volveré a querer Tú creíste que encontrar otro hombre que te quiera como yo Andaba con tus ojos y tus labios rojos y decirte amor Pero tú pasaste y hoy quieres volver en busca de mi corazón Porque te has dado cuenta que te equivocaste y pides perdón Y pides perdón Y hoy 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 pides perdón No pude ser feliz Pero mi alma hoy no vuelve a sonreír Sé que yo por ti hice mil cosas y no te importo de mí Calla por favor, no hay más palabras pues ya todo terminó Y vas a ver rogar, mi tiempo es poco y no lo quiero perder más Hoy me marcho con mucho dolor, te lo has buscado Y te quedas con todo mi amor, me lo has robado Una triste historia de amor, lo que ha pasado En una triste historia de amor, fui condenado Calla por favor, no hay más palabras pues ya todo terminó Y vas a ver rogar, mi tiempo es poco y no lo quiero perder más Hoy me marcho con mucho dolor, te lo has buscado Y te quedas con todo mi amor, me lo has robado Una triste historia de amor, lo que ha pasado En una triste historia de amor, fui condenado Hoy me marcho con mucho dolor, hoy me marcho con mucho dolor Hoy me marcho con mucho dolor, te lo has buscado Y te quedas con todo mi amor, me lo has robado Una triste historia de amor, lo que ha pasado En una triste historia de amor, fui condenado Hoy me marcho con mucho dolor, te lo has buscado Quisiera amarte una vez más Tú bien sabes que solo quiero tu amor y tus caricias nada más En las noches yo solo pienso que no puedo más vivir sin ti Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Música Quisiera amarte una vez más Tú bien sabes que solo quiero tu amor y tus caricias nada más En las noches yo solo pienso que no puedo más vivir sin ti Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tu amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Sabes que tú amor tanto extraño y mi corazón llorará si me lastimas Desde que te fuiste, mi corazón lo habías perdido Y hoy que te has dado cuenta, yo te he echado al olvido No sirven ya tus lágrimas, para que yo te consuele Porque tú me enseñaste, como tratar a las mujeres Dame un besito llorando decías, cuando querías robar mi amor Hoy no te quiero riendo decías, cuando deseabas hacerte el amor Siempre estarás pensándome, siempre volverás a mí Siempre estarás amándome, sabes bien que no lloraré por ti Música Desde que te fuiste, mi corazón lo habías perdido Y hoy que te has dado cuenta, ya te he echado al olvido No sirven ya tus lágrimas, para que yo te consuele Porque tú me enseñaste, como tratar a las mujeres Dame un besito llorando decías, cuando querías robar mi amor Hoy no te quiero riendo decías, cuando deseabas hacerte el amor Siempre estarás pensándome, siempre volverás a mí Siempre estarás amándome, sabes bien que no lloraré por ti Siempre estarás amándome, sabes bien que no lloraré por ti Siempre estarás amándome, sabes bien que no lloraré por ti Me muero pensando quién te estarás amando y yo sufriendo por ti Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer Yo sé que después, tú querrás volver a darme tu amor Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, que se llevo mis sentimientos Tonto corazón, tienes que volver a querer Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, que me atas a ella Me muero pensando quién te estará amando y yo Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, que me atas a ella Tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, se llevo mis sentimientos, tonto corazón, tienes que volver a querer Tonto corazón, que me estás a echar, tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, se llevo mis sentimientos, tonto corazón, tienes que volver a querer Tonto corazón, tienes que volver a querer Llejos de este mundo lleno de celos, perdí mi vida porque aparecí en el cielo Conocí a la más bella mujer a quien ama, pero se puso de espaldas y empezó a volar Yo no me imaginé quererla como la quiero, fue con sus ojos tan bonitos me hizo enamorar Hoy ruego a Dios no me despierte de este sueño, porque yo quiero ser feliz y no recordar Ella fue luz en mi vida, espejo de mis ojos, pensándote me enamoré de un angelito Ella fue mi guía en todo el paraíso, y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé Música 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 Lejos de este mundo lleno de celos Perdí mi vida, perdí mi vida porque aparecí en el cielo Conocí a la más bella mujer a quien ama, pero se puso de espaldas y empezó a volar Ella fue luz en mi vida, espejo de mis ojos, pensándote me enamoré de un angelito Ella fue mi guía en todo el paraíso, y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé Música Música Ella fue mi guía en todo el paraíso, y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé Música 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 Llorando, llorando por el dolor que me dejaste Música Perdida tu pasión, no quería, no quería otra mujer Música Pensaba solo en ti, creía que tu amor sería para mí Porque tú eres la única, la única, la única en mi corazón Música 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 Déjame, déjame, déjame que sea yo, déjame, déjame otra vez Déjame, déjame que te haga el amor, déjame amarte para siempre Música Déjame, 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 déjame que sea yo, déjame, déjame otra vez Déjame, déjame que te haga el amor, déjame amarte para siempre Música 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 Llorando, llorando por el dolor que me dejaste Música Perdida tu pasión, no quería, no quería otra mujer Música Pensaba solo en ti, creía que tu amor sería para mí Música Porque tú eres la única, la única, la única en mi corazón Música Música Déjame, déjame, déjame que sea yo, déjame, déjame otra vez Déjame, déjame que te haga el amor, déjame amarte para siempre Música Déjame, déjame, déjame que sea yo, déjame, déjame otra vez Déjame, déjame, déjame que te haga el amor, déjame amarte para siempre Música 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 Ayer yo desperté, no estabas junto a mí, dormí solo, solito con almohada Yo sé que te perdí, llorándome quedé, te fuiste con aquel a quien amaba Música 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 Aunque yo no puedo olvidarte, tengo que buscar a quien amar, porque todo lo que te daba, nadie a ti te lo dará Aunque yo no puedo olvidarte, aunque yo no puedo olvidarte, tengo que buscar a quien amar, porque todo lo que te daba, nadie a ti te lo dará Música 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 Gracias por ver el video.